Tefalosa sueña casarse y tener un hijo con Mario Neumann, lo anhelo, pues la modelo está muy entusiasmada con su nueva relación y tiene muchos planes a futuro. La modelor e influencer Tefalosa está pasando por un buen momento en su relación con su actual pareja, el empresario Mauro Neumann, con quien ya convive, es más, tiene el anhelo de casarse y tener un hijo de él. Así lo declaró en una entrevista para el programa de América Hoy, donde aseguró que tiene muchas ganas de proyectarse con su actual pareja debido a que se siente madura y segura. Siento que esta experiencia que estoy viviendo es totalmente otra cosa y muy diferente a todas las anteriores. Creo que es una época en la que me siento más madura, segura, con ganas de proyectarme a mil por hora. Y si quiero volar y proyectarme a futuro, es mi problema, mi tema, es mi cuerpo, mi mente y mi corazón, señaló Tefalosa. Pero no solo eso, pues Tefalosa está tan feliz que también sueña con casarse y tener un hijo debido a que ese ha sido su anhelo de toda su vida. Yo me proyecto, pero también depende de él, de todas maneras. Digo que sí, me encanta lo que estoy viviendo, estoy disfrutándolo a mil. Déjenme vivir, si yo estoy feliz, no hay norma, no hay ley del amor, reveló Losa. Tener un hijo es algo que he anhelado toda mi vida, porque siento que estoy muy bien en familia, me gusta el calor de la familia, del hogar, me considero súper tranquila. Y sí, me encantaría tener una familia, de todas maneras, añadió. Y si es que lo he hablado con mi pareja, sí, de hecho, es algo que quisiéramos los dos. A pesar de que tiene dos hermosas criaturas que los amo como si fueran mis hijos, y vamos a ver lo que nos prepara Dios, a mí y a él. No me quiero adelantar en ese sentido, divulgarlo a todo el mundo, porque tampoco me compete hacerlo. Es mi vida, es algo privado, es algo de un momento muy íntimo entre los dos. Y todo depende de Dios, si él desea bendecirnos, sentención tefalosa, pues está muy feliz con todo lo que... No te olvides de suscribirte y apretar la campanita para más espectáculos. Los espero en el próximo video.